Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV Bienvenidos a un video en donde vamos a analizar realmente esta situación de la Nintendo Switch OLED Que se presentó hace unas horas por parte de la compañía de Nintendo Que por cierto ya en la página de Latinoamérica de Nintendo dice Te presentamos la última consola que une a la familia Nintendo Switch La nueva consola cuenta con una vibrante pantalla OLED de 7 pulgadas Un soporte ajustable y amplio como veremos más adelante Y por supuesto audio mejorado entre otras cosas Pues bien la verdad es que todos habíamos esperado la rumoreada Nintendo Switch Pro Todos buscábamos la Pro que si era de 4K Que si se iba a acabar el tema del Drift de los Joy-Cons Que si ya iba a venir con una mejora en el tema del lag para jugar en línea Entre otras y otras y otras ideas que solamente existen hasta el momento Los sueños de nosotros los jugadores de Nintendo Por favor comenta aquí en los comentarios que opinas ¿Nintendo lo volvió a hacer? ¿Nos vio la cara? ¿Se está burlando? O la verdad si es muy buena idea Ahora tener 3 modelos de Nintendo Switch Lo que es la tradicional, la OLED Y por supuesto la Lite Vamos a analizar realmente las diferencias de la primer Nintendo Switch Con la Nintendo Switch OLED Para ver si realmente es tan mala Porque le ha ido, híjole, muy mal a esta consola en críticas Yo no sé por qué la odian tanto Bueno, yo sí sé por qué Pero la verdad, pues si no te gusta pues no la compres Acá yo creo que también la molestia es porque no hay mejoría En muchos apartados técnicos Como si pensábamos que iba a llegar con la Nintendo Switch Pro Quizás por allí venga el malestar general No tanto porque esta Switch OLED es una Nintendo Switch tradicional Pero con un poquito más de cafeína Nada más la pantalla un poquito más grande Un poquito más de memoria Y nada más Quizás no sea por eso Quizás sea porque no nos dieron la Nintendo Switch Que todos Ya no es que queramos Sino que en verdad necesitamos Yo creo que No solamente Es que Pregunta ¿Quién juega con la Nintendo Switch En una mesa O en la calle Con las bocinas? Nadie Yo creo que nadie Todo el mundo usa audífonos Deberían de haber puesto Un sensor o Unos audífonos Compatibles En Bluetooth Para la Nintendo Switch Pero bueno No voy a entrar un poquito En detalle De lo que yo hubiese querido todavía Porque tenemos que ver esta tabla De especificaciones Dice Las dimensiones De la Nintendo Switch A mi si me interesa mucho Porque La dimensión de la pantalla Ya sabemos que es muy grande Que les gusta Que mide Unos 17 centímetros ¿No? En comparación De la primer Nintendo Switch Pero también Las dimensiones Del peso La Nintendo Switch tradicional Llegaba A unos 398 gramos Y esta es 420 gramos En total De peso ¿Por qué? Pues seguramente No es por la pantalla Ni por los Joy-Cons Que son los mismos Joy-Cons O sea Es tan igual Que necesitaremos Usar los mismos Joy-Cons Yo creo que Este tema Del peso Igual pues Si puede llegar A incomodar Pues es casi Medio kilo El que vas a tener Tú en tus manos No es sencillo Si estás jugando Por 3-4 horas Por supuesto En un modo portátil Pero Este tipo De incremento De peso Se le atribuye Directamente A lo que es El abanico Ya ven Que También fue mejorado Ese aspecto El abanico interno Que antes Sonaba como si fuese Un helicóptero A punto de volar Pues ahora Ya lo mejoraron Un poquito Y eso es Lo que nos representa El peso La pantalla Pues ya lo sabemos Aumentó Pero también La resolución Es importante Hablar Porque una cosa Es que la Switch Haya tenido Normalmente El LCD De 6.2 pulgadas Y ahora la OLED La tiene de 7 pulgadas Pero la resolución Es igual Es resolución HD 1280 Por 720 Pixeles No hay mayor Resolución En la pantalla Si que esta Tiene más colores Por ejemplo Los negros Más profundos Los colores Más brillantes Pero no tenemos Un procesador Distinto Seguimos teniendo El Nvidia Tegra Como procesador Algo muy bueno Que si me gusta Es que ya no vamos A tener solamente 32 GB Que son ampliables Con tarjetas De micro SD Donde podemos Almacenar datos Y videojuegos Ya lo aumentaron A 64 GB El doble Pero de todos modos No es muy 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 grande O por lo menos No en el sentido De que si tienes Unos 10 juegos Pues bueno Ya se te están Acabando esos GB La conectividad Sigue igual Solamente por el LAN Con cable Que era por adaptador Antes Y ahora es cable En la base En modo televisión Y esto todos sabemos Que es para evitar El modo lag Tan terrible Que Nintendo No haya querido Todavía Invertir en sus servidores De juegos en línea Y nos esté vendiendo Esta Nintendo Switch Que por cierto Tenemos que hablar Antes de hablar Del soporte ajustable Que la verdad Antes era Híjole Un pequeño trozo De plástico Y ahora ya Pues es un poquito Más grande Que tampoco Es como que La gran cosa Pues los altavoces Que también ya dijimos Como que Híjole Tampoco es la gran cosa Se agradece Pero Lo que También llega A llamar la atención Es que es exactamente El mismo tiempo De carga Aproximadamente 3 horas Tampoco mejoró eso Y por supuesto Dependiendo Como lo utilices Te puede durar De 4 hasta 9 horas Lo que yo Si les quería Comentar Es que Esta Nintendo Switch OLED A mi Punto de vista Es una estrategia De Nintendo Por vender Cosas un poquito Más caras Que están 350 dólares Por ahí 349 euros En México Para que lo conviertan Ustedes Son como 7 mil pesos Pero Ya vendido Acá en México Va a subir Por supuesto De precio Normalmente Ahorita Ya en México Te encuentras Una Nintendo Switch En 6 mil 800 pesos Es más cara ¿Por qué? Porque tiene una pantalla Portátil más grande Y mejores bocinas Y Ah Tiene una patita Más grande Para poderse detener En la mesa Nada más Por eso Híjole Híjole Yo me quedo Con El lamento De seguir esperando La Nintendo Switch Pro Pero Nos encantaría Que tú Nos comentes Acá abajo En los comentarios ¿Qué opinas? Así que Vamos a esperar Que nos comentes Para terminar este video Y próximamente Subimos un video Hablando con tus comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Gerudo Y recuerda Que tú estás En Irule TV ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.